Yo soy real, yo me enseño, prendiendo siempre el hábito, una vida soy un sueño, soy mi propio enemigo y me importa la derrota, tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy amoroso y niño y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me aguante y toda la vida no me tengo, soy mi dolor, soy mi condena, soy el dinero de mis ganas, soy mi amor, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Me cobrirás las pupilas, te doy cuenta la mirada, si en el fondo ya lo veo, lo imagino, lo rodeo. Tengo dolor, aunque tengo envidia, tengo celos y me lastimo, no crean que soy humilde, yo soy yo, me sobrestimo. Y aunque me parezca todo, si me confunda con la gente, soy como un agresor diferente, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa, eso es mi temblor, esa es mi casa, soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios, mi referente. Soy legal, soy legal, clandestino, un cordero y un asesino, policía sin escopeta, un caballo salvaje en una carretera. Soy leal, soy celoso, tengo polio como mafioso, mis amigos y amigos, no me extrañan, soy temerario, perseguido, mal pensado. Soy un rector, estoy enfermo, estoy enfermo de la humanidad, viviendo dulce la oscuridad. Soy la fuerza del matrimonio, una mezcla de huevo y feo, yo soy semilla de sol, un enviado al cielo. Me desvela de su nivel, corazón tras tanto dedo, soy un cinturinente, soy pájaro, yo no vuelo. Soy lo que siento, lo que me pasa, eso es mi temblor, esa es mi casa, soy un cinturinente, soy diferente, yo soy mi Dios, mi referente. Soy la fuerza del matrimonio, soy un cinturinente, soy un cinturinente, soy un cinturinente, soy un cinturinente. Desde empezar a cambiar, no soy lo que siento Lo que me pasa, esa es mi templo, esa es mi casa Soy un marido, soy diferente, yo soy mi Dios Mi reflejante Es empezar a cambiar ¡Fuerte aplauso!